Hola a todos, yo soy el GamerRandom900 y para esta ocasión pues vamos al Ender. Se preguntarán, GamerRandom, ¿qué pasó con tu casa? Bueno pues mi querido, mi querido audiente, espérate, la cámara me molesta. Ya, déjame poner otra. Ah, pensé que mis mascotas se habían salido. Ahí, quiero presentarlos. El gato se llama Skeeter y el perro se llama Hank. Denles la bienvenida al canal, ¿ok? Vamos al Ender esta vez. Pero si queremos ir al Ender tenemos que tener antecedentes malvados. Así que agarramos un generador de aldeano. Le damos a volar. Volamos. Un punto alto. Generamos un aldeano. Listo. ¿Sigue vivo? Y ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya que acabamos de cometer asesinato, ya podemos ir al Ender tranquilos. Pero primero vamos a armarnos porque esto es muy peligroso. ¡Listo! Bueno, armemos el portal. Acá, aquí, aquí, aquí. Acu ya. Estamos en creativo. Luego entraremos en modo supervivencia. Bien, ya lo abrimos, así que ahora entremos. Listo. Y ya que estamos aquí, pues... Voy a dejar fueguillos. Fueguitos. Bueno, crearé un mapa mejor. Mapa en blanco. Crear el mapa. Ya. Oye, no se ve nada. Ok, esto nos arroja un poquito de luz en el asunto. No se ve nada. ¿Eh? ¿Un glass? ¿Un glass? Bueno, vamos a matarlo. Aquí comí. ¡Au! ¿Quién fue la flecha? Bueno. ¡Ah! Ya, le di, le di. Vamos a continuar dándole de donde duele. Ahí. Vaya, son debiluchos. Al menos en el modo creativo son unos debiluchos. Y esta fortalecilla... Tendrá un destino. A ver, entremos. A ver, aquí. Tenemos oscuridad, pero... Con un poquito de fuego. Bien. Como pueden ver, esto es un sendero. Anuncios. No. Yo voy iluminando la zona. Con fuellito. Ok, tenemos dos caminos. Ese o ese. A ver... Me voy por este. Por aquí. ¿Eh? Sí, por aquí hay algo. Oh. ¿Me interrumpo algo? Sí, ok. Muérete. Sí, interrumpo algo. Sí, sí, sí. Definitivamente estoy interrumpiendo algo. Muérete. ¿Qué? Barra de meis. No sé, yo les digo barra. A ver, lo que les dé el origen... Eh... ¡Ah! ¡Son demasiados! Sí, no me hacen daño, pero... Porque estoy interrumpido. Pero, oye... Es molesto. Eh... Voy a firmar esto. Sí. Quien mal es la broma esta. Quien mal es la generadora. Esta criatura. Lo destruyo. Lo destruyo. Y lo quemo para que vean. Toma esto. Ya. Ya le doy a otra. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Reporte golpes. Le doy golpecitos contra el mechero. Flechazos también. Tenga sus flechazos. Agarre sus flechazos también. Like y el Gamer Random 900 va a ser un ninja. Tú también. Tú también. Agarra tu flechazo. Ah, fallé. Fallé, ahora sí. Agarra tu flechazo. Le doy. No. Agarra tu flechazo. Muérete. Es resistente, como puedo ver. No. Dije. Agarra tu flechazo. ¿Te di? Uh. Victoria para mí. Ah, un bloque de magma. Bueno. Au. Bloque de magma. También. Toma ese flechazo. Toma tu flechazo. Vaya, esperaba que cuando se muriera se multiplicaba. Ah, no, espérate. Sí se multiplica. A ver. Le haré la prueba. Haré la prueba. Lo voy a matar para que vean. Pum. Ven, se multiplica. Así que, pues. Eh. Dinamita. No, eso no. Pues. No, mi arco no es mi mayor fuente de defensa. Dinamita. Los mataré con dinamita. Agarra. Ah, sí, pues. Haré una bomba. Super nuclear. Quieren morir. Quieren morir. Pues van a morir. También voy a poner creepers. Para que sean más nuclear. Creepers. Más bombas. Ya. Pum. A encender un creeper. Tú. Sabíamos que este día llegaría. Ya. Wow. Glitch el juego, la explosión. Listo. Creo que me deshice de... De... De un problema y... ¡Ay! ¡Generé otro! ¡Lava! Me deshice de un problema y generé otro. ¿Qué tal? ¿Por qué me das experiencia? No me quejo. No me quejo. Veo que ustedes dos nunca aprenden. Así que... ¡Pum! Dije... Dije ¡Bum! Ignoren la fiesta que mis jodiosos vecinos están armando por ahí. No, no aguanto más. Voy a hacer un portal y me voy a casa. Ah, me equivoqué. Jeje. Ok, pero ahora sí. No, dinamita es una pesimidez. Ya. ¡Pum! ¡Pum! Pero antes... Muchos tenían esta teoría así que se las voy a confirmar. ¡Cama! ¡A dormir! ¡Ven! No puedes dormir aquí porque la cama explota. ¡Oye! Sí, así me puedes hacer de este Blaze. Y de esos dos también. Voy a dormirme un rato, ¿ok? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! No, gracias, me olvide de ti. ¡Pum! Y esto, como si nada. ¿Por qué se apagó? Como porque se... Ah, no, ya. Bueno. Hace mucho calor, yo me voy. Jeje. ¡Go! ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde diablos estoy? Estoy en un pantano.